Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Borderland 2, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a hacer una cosa, porque me habéis dicho Que La Sanjo con esto Está muy bien, vale Así que vamos a probarla No me apetece Joder No me apetece cargarme a esta gente ahora Vale, es que me ha dado el otro Vale, espérate Efectivamente la Sanjo Está rotísima con este arma Es bueno saberlo Vale Pero obviamente, como siempre Si te dan Si te dan Pues pierde la gracia Pero si Vale, una vez más tenéis razón Como siempre en este juego No digo que no, o sea, es que Es verdad, los consejos que me ha habido hasta ahora Muy buenos han sido Voy a pillar Todo lo que pueda Me voy a curar y vamos a Seguir Este lo voy a vender porque no lo hayas Usando Esta es la que he conseguido en la misión Pero bueno Esto lo he comprado Lo compré Fuera de cámara, creo Es blanco O sea, es común Pero tenía mucha más regeneración Que el que tenía antes Yo Así que lo he comprado Lo he dejado ahí El otro creo que tenía 50 y tanto Y este tiene 97 de regeneración de vida O sea, casi el doble Y es blanco O sea, es de nivel Pero bueno ¿Qué es eso? Que nada, que vamos a seguir, ¿vale? A ver qué hay por ahí Gente mala Gente mala Gente mala Va a salir Y lo sabes Fields of the fallen Ok Que no hay gente por ahí Me extraña que no haya salido nadie todavía ¿Eso qué es? Vale Aquí está ¡Ah! 720 sin miras No scope Tiro en cabeza Headshot Elec putuamos ¿El monstruo? ¿Tú también vienes a matar al monstruo? Pues a pelarla Solamente reaparece cada 10 minutos Y hemos llegado primero 420 de Pelex Mola todo Todo el mundo listo Va a aparecer ¿El monstruo? Muy bien, tíos ¡A la seca! Si me lo carga yo Ahora tendremos que esperar 5 minutos a que aprazca Sin duda es nuestra hora más saciada 420 de Pelex Corre que se las pela ¿Qué idea? Si logras que esos otros jugadores abandonen por rabia ¿Puedes matar al monstruo o tú? Si matas a uno cuerpo a cuerpo Le das un tiro a la cabeza a otro con un fusil de francotirador Y profanas el cadáver del último Seguro que lo dejan por rabia Oye, ¿qué estás haciendo? Estate quieto Y esto se pone que es una misión, ¿no? Y, 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 y Joder Cuando reaparezca y encuentre mi cadáver Te vas a cagar Te he vuelto Tus chetos no podrán conmigo Ahí lo tiene Hace gracia porque sale el nombre A ver, esto es una misión Ah, lo de roll en primera persona, ¿no? Vale, que tengo, veis, que tengo que seguir Vale, agáchate sobre el cadáver de busca cámara Ahí Mata golpes a no sé quién A Depelek A Depelek Trolea a todos los camperos Hasta nerfeado Espera, fusil de francotirador Ah A que tenga un no-scopa A ti Eso es un no-scopa, tío Tira, chaval Ah Ya, ¿eh? Desinstala Desinstala el juego Y vuélvete a tus simuladores de cría de bebés Los busca cámaras están broken Están broken ¿Es para qué? Es para Esto no era lo que quería hacer Pero vamos, que al bicho me lo he cargado yo Obviamente Cuando yo me lo cargue No va a salir el mismo, ¿verdad? Eh No Se me mata Joder, tío Joder No Muere Muere Bueno Ya me mata Ay, espérate Vale, esta era la otra misión que tenía pendiente Que no Que ni me acordaba Me imagino que solo quedará uno, ¿no? Normalmente el progreso de misión se guarda El problema es que tengo que volver hasta allí, ¿no? Efectivamente No pasa nada Me ata golpes, pero bueno Con darle un golpe Ya basta, ¿eh? Vale Y muy bien A ver, de pelex Y ya está No, no, no Vale, derrotísimo Sí ¿Qué punto? Muy bien Ok, ahora que Hay más sitio por aquí, ¿no? Creo que todo lleva al mismo lado, pero bueno Me da igual Oh, otro Increíble He encontrado dos en una misma zona Bueno, técnicamente no es la misma zona, ¿eh? Pero bueno Ocultos de la cámara Pero no sé si es por... No entiendo cómo va lo de lo... Esto Bueno, este muy oculto no estaba, no voy a mentir, ¿eh? Pero bueno Pues sí El Sandhawk Una gran elección, ¿eh? Me gustaría Si te dieran la posibilidad De actualizar un arma Vamos O sea, imagínate No sería tan raro, ¿no? Es decir Coger un arma Cualquiera de las que tenga Y decir Te la subimos al nivel En el que está Sería, vamos Obviamente Eso se estaría muy roto Para mí Para aquí no hay nada, ¿no? No, aquí no hay nada Voy a mirar Pero creo que no Será de otra misión, ¿verdad? Obviamente Ok Perfecto A ver, esto para ahí Para abreviar, ¿vale? Justo cuando estaba Abundo de caer al suelo Me muero Más rápido Venir aquí De hecho Me han dejado Justo en la entrada, ¿no? Pues sí Bueno No es ni por aquí, ¿verdad? ¿Dónde tengo que ir? A The Forest Pero que a mí se... Ah, vale, vale, vale No, 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 no Vale Necesitamos ir a las minas Que es la siguiente zona, ¿no? Espérate Las minas o el gorri ¿No se iba por aquí A las máquinas? ¿A las minas? ¿O se iba desde The Forest? Pues entonces ¿Pas qué carajo he venido aquí? Espérate Vamos a hacer esto, ¿no? Me imagino Vamos a hacer esto, tío Le he tomado por culo ¿Eh? ¿Vacilisco, de verdad? No Madre mía, que paliza les voy a dar Otro, otro Venga, otro ¿Me podrán convertir en piedra Estos basiliscos? Me encuentro a la reina Ya tengo ganas de ver quién es la reina Seguid, rápido ¿Qué haces por aquí todavía? Estaba esperando, de verdad, compañero Otro callejón sin salida Perra suerte No hay hambre Acabo de acordarme de que no podemos librar el próximo combate sin Roland Deberíamos parar aquí y esperar a que venga Vale, ya Roland no va a... ¡Oh, ya está, ya está! Tengo una idea El centinela os dice... Más garabatos orcos Dice Encontrad al caballero blanco Pues sólo él puede abrir el camino Entonces no es Roland Yo sé dónde está ¡Punto de ruta! ¿Por qué es Roland? Que es negro Pero el chiste malo, vale, perdón En fin El chiste malo es humor negro También Vale ¡Al fin la tengo bien ahí! Esa esquina Me parto Ahí, ¿no? Justo ahí, ¿verdad? Justo ahí Increíble Da igual Ha estado bien Hemos echado una risa Está muy bonita Anda Gracias En fin Me está gustando mucho este Es por tontería Yo como persona Friki que me considero Que ha jugado a juegos de rol En su infancia Ya hace tiempo que no, obviamente Ok Pues Me trae muchos recuerdos Muy un poco a lo loco, ¿no? Porque, en fin Pero bueno Pero mezcla lo que es el juego de rol De mesa Con el El juego de rol online Con este juego O sea, es un poco de todo Y un poco confuso, ¿no? Pero bueno ¿Qué hay aquí, tío? Tengo mucha curiosidad ¿Anaja? No, 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 no Mierda ¿Puedo bajar? No puedo, ¿no? ¿Puedo bajar? Espera que he encontrado Un Un secreto Que he encontrado un secreto Ahora Esto tiene que llevar algo No creo que esté solo Para hacer bonito No voy a bajar todavía ¿Puedo bajar? Pero ahí no va a haber nada ¿No? No creo que ahora Bueno, voy a cargar el juego ¿Va a crashear lo que no está crasheado? En su vida No puede ser Esto ya no Esto no Esto ya es casualidad Lo mismo está No, ya aquí no ¿Puedo bajar? ¿Puedo ir bajando? ¿No? Espera que sigo Desafiando las leyes De la física Ya está Ya está Vale Ha estado bien Hasta que duro Demasiado sospechoso ¿No? Algo A lo mejor Algo habrá No estaba lo de Minecraft En el otro lado Esto que está basado En juegos de rol Y cosas así Seguro que tiene algún Algún easter egg Por ahí Curioso ¿Seguro? A ver ¿The world blimp you destroy? No lo puedo Vamos a ver El caballero blanco A ver quién es también Lo mismo no es nadie Lo mismo un señor Un señor Un señor con casco De repente Veis al caballero blanco Ante vosotros En toda su gallarda Y heroica gloria Roland Como el caballero blanco Porque es negro ¿Con cuál de ellos? Joder mía Qué paliza Por Dios Está rotísimo Este arma Este combo Sí que mola Vale Vale ya está Ya no mola Oye ya eh Oye Oye ya eh Vamos para acá Ahora tengo un memory Con la torreta Claro que sí Aquí hay más Aquí hay más No hay una computadora Ay Ahora el caballero blanco Si quieres lo mejor Te debo una Esto no puede ser bueno Has luchado bien chica Será un honor unirme a ti En tu misión ¿Qué dices? Roland no habla así Cuando yo lo interpreto Sí chaval Ya te digo Venga A tirarme Perdón Eso que habéis escuchado Era una botella Vale Estaba en ese dirigible Buscando a la reina Cuando alguien le prendió fuego Ah ¡Muchable! Vale El one The one You blimp Dale Ahora ya lo pillo ¿Quién dices que es esta reina? ¿Qué aspecto tiene? Es la mujer más bellísima del mundo mundial Tiene un par de piernas que tirtan el hijo Vaya que poco útil Tina ¡Tina! Perdón Estaba pensando en sus piernas Ja 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 O sea pues es todo burro Tina Ja 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 Ay Tengo curiosidad eh ¿Será Angel? No sé De los personajes que hay Pues no lo sé Volvimos a ella Se os ha hecho autoparodia Por así decirlo Ah, el caballero blanco Quedaos aquí Y empuñad la espada Buen señor Que habla Vale Vale Ja 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 ¿Ahora qué? Y ya está Maravilla El camino al árbol de la vida Se ha abierto Quizá llevos a vuestra reina allí Muy bien Perfecto ¿Te interesa comprarme unas balas mágicas? Con eso causarás estragos Vale Fuera 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 Y ya está Pues vaya tela Vaya puta suerte que he tenido con el escudo No solo que me ha salido casi a la primera Porque maté al tren de ese Y Que estaba ya apartado No sé si Se influye que esté apartado o no Ah Voy a matar al tren de ese Y luego Ah Como punto siempre igual Este sigue para adelante No puedo con esto Algo tienen Algo tienen Tío No Un buff Lo voy a cargar ¿Qué coño? Hijo de puta Es que les dispara Y se mueven Tío ¿Cómo les mata? De verdad Así Va por culo Tío Roland Relaja Vale Que estoy llegando A ver Y ahora qué ¿Qué sitio es este? Vitality Grove Aquí es donde arraigó el árbol de la vida El que emana toda la magia buena y natural del mundo La reina debe de haber acudido aquí para anular la maldición del brujo Ok Pues la reina aquí no está La inscripción dice que podemos neutralizar la maldición nosotros mismos con un sencillo ritual Dadme el fruto de sangre Anularemos la maldición Y buscaremos a la reina No me fío nada Pero hay que dárselo Y ya está Por la actividad inteligente cojonudo Obviamente 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 ¿Qué es lo que pasa? Ya ¡Eh! ¿Quieres morir? ¡Hombre! ¡Hombre mío! ¿Cómo? ¿Todo este tiempo es sencillo? ¿Era Jack el brujo? ¡Menuda sorpresa! ¿El perejil? Eso no tiene sentido ¡Sorpresa! ¡Hala! Tío ¿Por qué no te mueres? Ahora te mueres ¿No? ¡Ah! Rey Crono Pero que No Que me muero Ya tiene una falta ¡No! No, de verdad En serio Como tienen tanto alcance Entiendo que tiendan que darle un poco de vidilla A los A los de estos A los ataques cuerpo a cuerpo Pero coño Una cosa es ataque cuerpo a cuerpo Y otra es Que estoy varios metros para atrás Y me da Vale Se acostumbra Créeme Madre mía Que se cargan a Roland Otra vez ¡Eh! Vale Eso es como si fuera la niebla No de No A ver El Rey Crono Que se vaya a tomar por culo ¿Vale? Ah Ya Ya hemos caído Ya me ha hecho Tío Es más gratis ¡Joder! Voy a morir Tío Muérete 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 Tío Pero porque Puedo matar a alguien Por Dios Por favor Esto es enemigo Espérate Yo creo que me va a venir bien Otro arma Es que estos tienen Varias hitbox Y ya me jodió Coge vida Coge vida No Pero Pero por qué vais todos A por mí animales ¿Y por qué no? Solo habilidad Tío ¡Eh! Ah Sí, sí ¡No! ¡Ay! ¡Ostias! Es verdad No me acordaba de esto Claro Por eso esto no nos mataba Tío No, no ¡Me cago! Que no lo he matado ¿No? Me quieres morir Venga, muérete Ahora, rápido Uno menos No pasa nada No pasa nada A este no lo voy a dar En la vida Vale, por lo menos me cargo un par de ellos Y yo, y yo Hazme caso En este vídeo tenemos que conocer a la reina El mínimo No que pues mide De emoción A ver, ¿qué lleva aquí? Bueno, vamos a probar esta Esta también era muy buena Joder 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 Lo que me faltaba Radio Láser Tira, tira, tira Ay Vale, bueno, bueno Joder, es que no se mueren, tío Ah, lo que me faltaba Aquí escondidito, eh Esto lo devuento por ahí No, no No, no Venga, muerde, muerde, muerde Venga Me cago en Me cago en Tendría que usar el slag, ¿verdad? Ah, que sí A ver Vamos a intentar usar el slag De paso, tengo un lanzacohetes con el slag Me he acercado un poco al micro, ¿vale? Porque me notaba muy lejos Derrotar a los reyes Hay que derrotar a los reyes Los otros son para Para hacer moñas Aunque no Estoy sin ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Dame, dame, dame ¡No! ¿Dónde está? Ay, vale Ahí Me da experiencia igualmente, ¿no? Vale, pero es que Claro, con los rollos de la resistencia ¡Joder! Tío, pero es que A ver A ver, compañero ¿Cómo coño me cargo a esto? Sin que A ver, vamos Fuego No, fuego Esta no la estoy usando apenas, ¿eh? Vamos a probarla ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Joder! ¡Joder! Ahí está ¡Eh! 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 Se ha levantado ahora Vale, vamos a cambiar otra vez Al Sandhawk Mejor Mejor Mucho mejor ¿Dónde va a parar? No Hay que darle a la cabeza ahora ¡Joder! A esos no les puedo Aunque les dé Y los derribe No los mato Físicamente hablando No tengo nada Voy a darle a la cabeza Tengo que intentarlo Pues A ver ¿Dónde está la cabeza, tío? Ahí A ver ¡No! ¡Ay! ¡Oh! Cosas Gracias Por el empujón ¡Que te muera! ¡Oh! ¡Ah! ¡Haz creído en mi trampa! ¡Ráte por muerto! ¡Madre mía! joder le he dado sin querer y no me ha quien se ha muerto vale no ve esto no ve esto a ver Roland como representante de la guardia imperial de la reina yo, Roland, os nombro caballero de la justicia y las magdalenas si estáis buscando aquí, el brujo la mantiene cautiva tendréis que atajar por las minas de los enanos para llegar hasta su torre perfecto muy bien, os guardéis es por aquí o qué tío, entonces no vamos a conocer todavía a la reina qué pena por aquí, vale dígete a las minas voy a ir más que nada para activar el viaje rápido pero voy a volver para entregar la misión esta vale, bueno, esta no la anterior vale pero estoy imaginando que serán las susodichas minas de la avaricia de ambaricia no avaricia, perdón muy bien gracias esto es gratis, joder no, Roland se ha quedado ahí en plan de... ahora voy yo, ok ¡eh! ¡hijo de puta! ¡ah! sabía yo que ahí en medio ¡ah! Dios, me ha dado ¡ah! me duele sabía yo que ahí en medio no, no, eh no, eh sabía yo que no, eh ahí tan sospechoso ¿tú qué? madre mía no falla, eh un mimic nunca falla joder ay Dios me duelen los brazos, eh del espasmo que he metido, eh más que qué cabrones sois y digo que sois cabrones porque sé que estaréis diciendo veréis el susto que se va a llevar veréis, verá, verá, verá los que lo habéis jugado de antes los que no lo habéis jugado pues a lo mejor no lo habéis hecho tú me paga ¿eh? ¡no! no, no, no venga Roland sigue ahí abajo por algún motivo, o sea no es que no puedo hacer mucho no hay más de esto, ¿no? digo, a ver si con un francotirador le puedo atacar hacerles agro y los destrozo pero parece parece que no pues nada eh, eh, eh ¡eh! ¿dónde está? ¿dónde está, chaval? coño iba a decir ¿quién ha explotado? ¿qué haces, chaval? ¿eh? ha muerto en el aire me parto vale ¿sabéis qué? ¿sabéis qué? ahora ahora que no pienso que yo no sé que a veces pienso y todo, ¿eh? ah, ahora que ahora me vendría bien uno de esos modificadores de clase que hay que mejora la recarga de escudo ahora que tengo ¿sabéis? ¿no creéis que me vendría mejor? ¿no creéis que me vendría mejor? no, no, por nada que no lo voy a matar porque el problema que tiene el mi de esto es que la velocidad de recarga del escudo es muy mala yo creo que ya este es el que me voy a quedar claro, vamos el escudo de esto con diferencia cualquiera que mejore aunque sea un poquito la velocidad de recarga del escudo digo yo que vendrá bien ¿no? no sé se me ha ocurrido así de repente ¿eh? por fin porque he visto la vida y he dicho joe en verdad me gustaría mejorar la regeneración de vida o sea mejorar la no que existiera más bien ¿vale? pues creo que voy a pasar de los dragones si los mato rápido con el esto los puedo o sea puedo otra vez pero pero no venga ya tío porque han reaparecido no vale ya puedo conseguir a lo mío se reaparecen de aquí serán cabrón no 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 era broma otro más burro ¿qué? ponía mata 22 burro diña ¿no? ponía a ver vamos a intentar hacerlo bien ¿vale? oh dios que viene otro no no uno bueno ¿dónde está el otro? eh eh no ven pa'cá ven pa'cá ven pa'cá ven pa'cá dragón añil me parto digo estarse quieto por favor que me pongo nervioso ah 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 ahora no ¿dónde? ahora ah 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 si no 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 bueno vámonos vámonos porque al final estoy aquí perdiendo el tiempo mucho veréis y no me dan nada el rango ese el resto ese que es para conseguir rango de cabronazo y poco más que siempre mola los caballeros barra magos a lo mejor si me quedo aquí se quedan los que he matado a lo mejor si me quedo aquí matando dragones ese es el añil ¿no? sí acaba apareciendo un mega dragón aquí hijo de puta no hijo de puta ah ya está ya vamos a hacer una cosa si gano tiempo y recargo el escudo como 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 me han matado si estaba con el escudo cargado no entiendo da igual vámonos de aquí ¿vale? al final con la tontería al final con la tontería seguro que da algo segurísimo mal no muy bien no te voy a mentir estoy perdiendo mucho dinero tío eh que no se quedan quietos tío normal a ver tontos no son ¿vale? pero bueno voy a pasar tres kilos porque ahora encima habrán respawnado otra vez los basiliscos ¿verdad? ¿verdad? ¿o no? a ver no aparece pues nada vamos en total tengo las minas ahí tío ¿qué haces tú? las minas de la avaricia main of avarice main of muy bien vale esto no es viaje rápido me cago ¿por qué me ponéis un dejo ahí? ¿oís en las minas de los enanos? ¿oís los lamentos angustiados de prisioneros políticos y enanos esclavizados por el brujo vaya hombre en estas minas mora Ragnar rey de los enanos y jefe de la resistencia contra el brujo vaya todo bien a lo mejor si habláis con los enanos podéis unir vuestras fuerzas y volveros imparables ¿quién sabe? tranquilos tíos mi carisma se sale de las gráficas lo convenzo para que ah 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 Lili el que saque la tirada más alta hablará con él tirad los dados 20 jajajaja lo siento Lili parece que va a ser vuestro portavoz ¿eh? ¿eh? esto no va a acabar nada bien ah el santuario vale ok necesitas curación pero este es el que digo velocidad de recarga pero claro esto en concreto a lo mejor no uno de mejor capacidad de mejor calidad pues quizás sí vale esto fuera 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 consume cuatro balas por disparo pero estamos locos ¿o qué pasa? fuera 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 ok ¿eh? ¿suerte? porredas por balas ok perfecto 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 vale pues vamos a vamos a entregar la misión que tengo que ir a a a a a y aparte había más misiones ¿no? no me dijiste si encuentras no sé qué la misión de la no sé hay otra misión nueva ahí ¿no? eso parece torre que ¿cómo estás? mata al monstruo ¿qué será DPL? oh sí DPS bueno pues ya tenemos sé que esto es el lag pero los lanzagotos son para hacer daño ¿no? ya está ¿y tú qué? Eli ¿cómo estás? ¿va todo bien? bueno vamos a ver si esta es la misión que me habéis dicho por un casual no parece ah Roland está aquí hay que matar a unos tíos mágicos ¿qué me dices? ¿te apundas? por aquí hay un llamémoslo golem desmotivado que pone una espada estupenda clavada en la espalda estaría muy agradecido si me la trajeras ¿cuánto llevo? oye por cierto que no lo he mirado ¿intento o qué? ¿a dónde tengo que ir? la espada a ver a volver a una así mil dogs vale voy a no voy a usar el viaje rápido ¿vale? voy a hacerlo voy a viajar desde aquí ahora con este escudo toda esta parte me debería resultar mucho más fácil ¿no? digo yo ¿o no? espero así ya veremos al golem inmortal y si es inmortal ¿qué pretenden que hagan? me retiro la espada ¿no? como alo 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 no me acuerdo tío sí efectivamente es por allí por la zona que no es que no he visitado mucho vámonos ojo de puta este arma solo vale si tiene el esto puesto tío así no tengo otra no hacería que rotee ahora joder no eh no eh no eh coño que me voy a quedar atascado estoy listo está ¿no? dejarme tranquilo ¿no? joder pues no pues no me dejan tío joder 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 y ya está pues ya está con los puñeteros arqueros ¿no? ya eh tío pero ¿por qué son tan cojonudamente cojonudamente venga ya tío por dios tío ¿por qué son tan cojonudamente buenos los arqueros estos? por dios ¿quieres recargar? espera relájate vale esta recarga esta no vale ahora sí es que apuntan a donde me estoy moviendo los muy cabrones cuidado ah 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 Una vez salgamos de esta Te daré mi arma de espadas mágicas Espera, ¿un arma que dispara espadas? Ya ves La arma dispara espadas mágicas Y está de puta madre Los malos no sabrán ni qué les ha golpeado Aunque se imaginarán Que han sido espadas Claro Este es el mejor juego al que he jugado Eh, 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 eh ¡Hijo de puta! Vale Está muy bien Está borrado en el aire, ¿verdad? Eh, 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 eh Quiero pillar el truco ya Perfecto El templo de un guantes De la De la Ay, coño, qué bonía De la auto Autoimportancia, no sé si hay alguna palabra No, no garantizada Auto, auto, auto No, no, seguramente no sea autoimportancia Porque eso me lo acabo de inventar Hombre Por fin Mientras el engaño está activo Consigue más daño con arma De fuego, regeneración Y velocidad de movimiento Eh, estas cosas me molan más Vale, así me motiva Ahí está Ajá No, va a ser que no, ¿verdad? Se ve que lo has cabreado Tendrás que matarlo y sacarte la espada Me sigue pareciendo rarísimo Que hables así Cuando interpreta esa rola Tu cara Ahí lo llevas ¡Chócalabrí! ¡Ah! ¡Sí, señor! Ha caído Rarón, coge la espada ¿Qué coño? No va a ser tan fácil, ¿verdad? Tienes que seguir tirando Voy, 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 voy ¡Ah! Vaya, muero A ver, ya está Siguiente ¿Puedo o qué? Ya se ha salido De ir a fuerte Eh Espérate Y... ahora Ay ¿Para o qué? Mira ¿Para o qué? Oh, se ha muerto ¿Quieres? ¿Fontaine? Cada vez que escucho Quienes tengo que decirlo Es una estupidez Ya lo sé Sigue habiendo cosas Aquí, ¿no? ¿Veis toda esta zona? Que no hay nada O sea, no hay nada Que... Eso A ver qué hay aquí Oh Perdona Eh, eh, eh Eje 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 Que me entusiasmado yo No No Eh Ojo Ahora sí Ahora también Vale No Ahora de repente Ya me ha jodido Au Ahora de repente Eh Que iba a decir yo Que no era Mentira, no era No me acuerdo Luego Esto sirve de algo O... Para tocar las narices, ¿no? Efectivamente Hay algo aquí Venga Tirar dos dados Aquí hemos venido a jugar, ¿no? Un 15 No No Mola Nada Voy a ir aquí A ver si me enfrento al Kraken Me dijisteis algo de una espada De un arma que disparaba espadas Y que también era muy buena, ¿eh? O sea Y algo de Roland Hablado de un arma que dispara espadas Yo no digo nada Pero creo que nos estamos acercando A ese arma de la que me comentasteis Eh Ahora Cierto también Cierto no Siento también Cierta curiosidad Por la zona que nos ocupa aquí A nuestro A nuestra derecha Técnicamente A nuestro norte, ¿vale? Es un cofre de Paso A ver si va a ser un Mimic A ver No es un Mimic Vamos Espero que aquí en este juego La regla de los Mimic Se comparta La de que si les atacas A... ¿Qué hay aquí? Espátula De Flavor ¿Qué? Saludos Soy el gran espátula Destructor de hombres Y estimulador de paladares Era el mejor chef de Pandora Hasta que el emperador salchichero Subió al poder Tu historia me fascina Si es la senda de la gran espátula Se ha deleitado tu paladar Con el gozo genocida de mi guerra culinaria Si no te atreves a comerte algo No lo comas Pero si te lo estás comiendo No temas Tío, esto tiene que haber un trazo más interesante Yo soy el azote de los dioses de la manduca Si tus papilas gustativas no hubieran pecado Los dioses no te habrían mandado A un chef de mi talla Qué bueno que tengo que hacer Quizá hayas oído hablar de mí Yo fui quien puso el jaque A los ejércitos de tanta luz Con un soufflé He derrotado a demonios Agasajándolos con el poder De un millar de filé miñón Soy el creador Del legendario Mega Bocata Yo soy Espátula Khan Era el mejor chef de Pandora Algo tendrá Espero, ojalá Porque estoy fascinado con su historia De verdad Que, pero bueno No es de lo mismo Hay alguna secundaria Que le concierne No No Otra vez Me he quedado atascado En la piedra Tío, que no me dejaban saltar Vale, pues ya podemos volver Este combo está muy roto La verdad Y es lo que digo Y este arma está en nivel bajo ¿Dónde la conseguí este arma? El Sanjo ¿Dónde se conseguía? Al final de la campaña ¿No? La daba un bichejo Un robot Claro, es que no la puedo conseguir Lebleada Como mucho Podría volver Ahora No, no, está a nivel 38 Entonces no No sé si jugando en normal Y volviendo allí La puedo volver Sé que le ha dado un enemigo especial Un robot especial Que había en la zona ¿Cómo se llamaba? En Arid Badlands Creo que era, ¿no? Uno por aquí Eh, sí Creo que era un enemigo especial Que la daba Creo que la conseguí dos veces Este arma Tío, por Dios Tío, déjame Tío Tengo la vuelta, ¿no? Por Dios Y otra vez Que me quedo atascado, tío Pues eso Pues que conseguí Otra vez Da un calzón huesito Tío ¿En serio? Dejarme subir Me voy a dar toda la vuelta De verdad Joder, pues sí Se ve que sí, ¿no? Ahí están Dos calzones huesitos, ¿no? Ah 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 Y ya está Ya nos mueren todos un poco ¡No está! Joder No Joder De verdad En serio Tío Le estoy cogiendo Demasiada manía A los arqueros, ¿eh? Pero Un montón, ¿eh? ¡Oh! Muere, muere, muere Solo quería volver Bueno, imagino que esto vale para volver ¡Oh, no! Espérate Me van a dejar atrás, ¿verdad? Me van a dejar atrás Me van a dejar donde ¿Verdad? ¡Oh! Gracias Total Ya me has dado un calzón huesito Que con eso vale ¡No! ¡No! Me ha vuelto a engañar Con su timado Estrategia ¿Sabes qué? ¡Adiós! ¡Y ya está! ¿Para qué? Quería intentar cargar Un super cabronazo Que sale de allí Pero digo, mira Da igual ¿Vale? ¿Qué coño ha sido eso? Nos vendrán, ¿no? No Pues ya está Pues ya hemos llegado A ver La otra misión Iba a ser yo que me dijisteis algo de un clastra La otra misión, ¿vale? A ver Yo no sé qué tenía que hacer con... No, bueno, ya lo veremos A ver Vamos a hacer esto Toma la espada Toma Esta espada tiene el poder de revivir a los muertos Podría resultar útil Que ironía, ¿no? Que ironía, ¿no? Lo han hecho yo creo que a mala leche Toma Mi arma de espadas Es Warflow, tío Y si la espada que dispara se explota Y si se convierte en tres más pequeñas Que luego explotan Será una espadoción Espadoción Procura que el arma de Roland Haga las cosas que acabo de decir Hay que probarla ya Perdón Espadoción Ok Es más que un lanzagranada, ¿no? Parece Esa no ¡Oh! Está muy roto ¿Dónde estás? ¡No! Está muy roto Me he matado yo mismo, ¿no? ¿O qué? Ahora sí que me he matado yo mismo Perfecto Me ha encantado esta arma Me está encantando Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos eh